Y aquí, señores, tenemos a Comeback en una pelea importantísima para él. Comeback es uno de los que Ninja Killer quizás puede dejarlo ahí. Gana, manito, tranquilo, pero hay que ver qué va a pasar aquí. Mirror Match de Juanito Jaula, el meta. Johnny Cage desde el día uno, un personaje fuerte. Así que vamos a ver qué tal va esta pelea. Segunda pelea de este Top 8 Final de NAE. A ver qué tal va esto, señores. Johnny Cage, Juanito Jaula, NAE. Let's go. Pulse New York City contra Comeback. Pulse es muy, muy buen jugador con Johnny Cage. Sin duda alguna, Pulse para mí es uno de los mejores Johnny Cage del mundo. Así que Comeback no se puede confiar. Se los que por nada. Sí, está jugando Ninja Killer. Ya jugó su primera pelea. Ninja también usa Johnny Cage, pero aquí estamos hablando de Pulse y de Comeback. Vamos a ver cómo sigue la pelea, señores. Ya la pelea de Ninja pasó. Hay que esperar a ver quién gana de estos dos. Que sigue avanzando para enfrentar, creo que a Ninja Killer. Viene Full Combo. Pulse con la ventaja. Sobre Comeback. Entrada ahora de Comeback. Consigue el combo. La conversión perfecta ahí en las bolas. Troll dice que no. Oh my God. Full Combo. Full Combo con Fatal. Full Combo con Fatal. Esto le va a hacer mucho daño a Pulse. Aquí podría ser un Comeback de parte de Chumbat. Está vivo. Sí, está vivo aún. Pero aquí el chip damage. Tengo que saltar inmediatamente. Oh my God. El chip damage de Camaleón. Entre estas dos variantes de Johnny Cage, Johnny Cage Kung Lao, que está usando Pulse, y Johnny Cage Camaleón. Para mucha gente ahora mismo, es mejor Johnny Cage Camaleón que Johnny Cage Kung Lao. Pero vemos a Pulse que sigue confiando en Johnny Cage Kung Lao. Sigue siendo muy buena variante. Pero sabemos que Johnny Cage Camaleón está a otro nivel porque hasta Back Throw le da. Back Throw Combo le da y todo. Camaleón a Johnny Cage. Vamos a ver. Entrada de Comeback que comienza fuerte. En problemas Comeback aquí. Ok. Back Throw. Tenemos a Milena. Vamos a ver. Estaba la entrada. Tiene que romper inmediatamente Pulse. Abajedora. Oh, tiramos a Camaleón. Y ahí se podría acabar la pelea. Vamos a ver el máximo daño que puede conseguir Comeback aquí. Shadow Kick. Shadow Kick otra vez. Quería volar con Kitana. No lo consigue. Pero ya la ventaja que tiene es increíblemente buena. Se la lleva con el chip damage. Y pica alante Zumbat con la primera 1-0 por encima de Pulse. A ver si cambia Pulse de personaje. Tiene un Kenshin por ahí también. Tiene un Kenshin Pulse. Pulse tiene un Kenshin así que vamos a ver qué piensa Pulse. Hay que ver qué piensa Pulse. Hay que ver qué va a pasar aquí. Está el momento. Primera para Comeback. Ahora comienza fuerte. No, ahora comienza fuerte. Pulse. Entra nuevamente. Vamos a ver si hay un cambio de Cameo. Sí, cambiamos a Goro. Tenemos a Pulse con Goro ahora y se lleva esa primera ronda. De una forma espectacular, ¿eh? Mucha ventaja. Ok, perdemos el hype. Shadow King volamos. El hype es real, hermanito. En la esquina con Goro. La estrella de Juanito Jaula. En las bolas. 31% de descuento con toda la ventaja de vida Pulse. Backthrow de parte de Comeback. Vamos a ver. Comeback que no se rinde. Pulse tratando de buscar ganar esto y empatarlo uno a uno. Mirror más de Juanito Jaula. El meta. Uh, manito. Tenemos a Camaleón que te sorprende con ese proyectil. Y viene el combo de parte de Chumbag. Chumbag. Hacia el corner. Safe jump. Presión en la esquina. Problemas Pulse. Más presión. Stagger. Goro plus frames. La barredora ahí. Ok, la bajo tres. La barredora nuevamente de parte de... Uh, ronda para Chumbag. Ronda para Chumbag. Dice Chumbag, manito. Yo la tengo ahora mismo. Dice Chumbag, yo quiero poner esto 2 a 0. Pero yo quiero tener toda la ventaja del mundo. Yo quiero ganar este set. Está buscando ganarlo aquí Chumbag. Pero con toda la ventaja de vida ahora mismo. Pulse. Conversión perfecta de combo y en las bolas. Vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, uno a uno el marcador empate. Bueno, se empató la vuelta, manito. Se empató la vuelta, manito. El tipo dijo, tranquilo, que se empató. Sombag tirando niveles. Recuerden, señores, seguir el canal y seguirlo en todas las redes sociales para más pro gameplay, para contenido bacano de Mortal Kombat 1 en tu idioma en español. No te quille con el loco. A ver cómo sigue esto. Saludos desde Argentina. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, Argentina en la casa? No, el cameo de Mabado no se puede usar ni en combo breaker. El cameo de Mabado se va a usar el siguiente mes. Está prohibido hasta el momento. Lo que sí se puede usar ahora mismo es Ermac. Wow, pero Pulse entró salvaje contra Kombat. Tiene una ventaja de vida impresionante. Pulse ahora mismo contra Kombat. ¡Uh, excelente punish! Y esto va a ser todo en esta ronda. Termina con Shadow Kick con Nava. Se la lleva Pulse tirando niveles. Miguel Ángel, ¿qué es lo que? Lance y Bidusky, DJ God, ¿qué es lo que? Gracias, hermano. Activo con la familia. Shadow Kick, Goro. Morredorita. Ahí tenemos el hype real. Tenemos la estrellita de Mario. Juanito Jaula va a buscar una entrada. El salto, no hay antiaéreo. Uf, uf, no te muevas que tú sabes que eso no coge nada. Tiramos a Jay. Tratando de hacer algo. ¡Uh, Punish! Wake up, Barons, manito. Pulse tirando niveles con Juanito Jaula. Pero el Punish ahora de parte de Kombat. Vamos a ver el máximo daño. Va a por todo Kombat con el combo Fatal Blow. Esto es lo que tú dices, manito. Vamos a ver. Toma tu camarazo. Te pegamos la cámara. Lian, y te tiramos al camaleón. Tiene que romper obligatoriamente. Pulse no quiere perder esta ronda. Sabe que tenía toda la ventaja. Y vemos a Kombat a punto de conseguir un Kombat. ¡Guau! Lo consigue. Abajo uno. Chorriu. Bárbaro, Kombat. No lo van a habilitar en combo Breaker todavía. Así es. A ver, buscando la entrada. Kombat quiere poner estos 2-1. Quien se va a ir adelante en el marcador. Tiene que romper obligatoriamente el Kombat. Mirror Match de alto nivel. Mirror de alto nivel entre el Kombat y Pulse. Pulse buscaba a Throw. Dice que no. Salto con la patada. La consigue la entrada. La confirmación del combo perfecta. Safe Jump. Presión. Forward Throw. El de Trompa de Goro, manito. Crece ahí. No hay problemas con... ¡Buen Parry! ¡Buen Parry! Excelente Parry para salir de la presión. Sabemos que esto ya no quita mucho. Pero bueno, el daño igual. 26% de Skullbrook del Parry. No hay Woodblock. Ahí. Cambio de lado. Aquí hay una oportunidad para Fools. La presión. ¡Bárbaro! Down one. Chorrius. Sacamos a Kitana con versión de combo. Esto está pegadísimo. Con la ventaja de vida. Kombat. Ahora otra barredora más. ¡Ah! Pero te moriste a barredora, manito. Se murió a barredora. 2-1 arriba. Kombat. Tirando niveles con Juanito Jaula. Excelente la paciencia de Kombat. Excelente, señores. Ahí cómo pudo conseguir venir desde atrás. Ganar esta pelea y poner esto 2-1 en el marcador. Inteligente. Tirando las barredoras. Sabemos que Johnny K puede hacer parry. Y la mejor opción para el Wake Up Parry es la barredora. Lo pensó así. Señores. Comeback. Y se la lleva. 2-1 arriba en el marcador. Tiene acceso a un movimiento que requiere no meter. Eso va a ser tu go-to. Eso va a ser, sabes, tu... Tu frecuente fler. Vamos a ver. Este meter match está bueno, pero Kombat pudo recuperarse. Pulse tirando niveles también. Back for Yat. Vamos a ver. Cuidándose Pulse ahora mucho más. Está un poco tranquilo, ¿no? Pero aquí conecta. Atrás 3 que no conecta esta vez. Buen punish. Shadow Kick. Goro un poco lejos. No hay plus frames. Rodilla. Rodilla nuevamente. Uh, el parry esta vez ejecutado. De parte de Pulse y el side switch. Muy bueno para un 27% de descuento. Safe jump. Uh, fue la cabeza, manito. Overhead. Y eso va a ser Hype Activated. Bueno. Bueno. Otro parry master. Parte de Pulse. Vamos a ver. Ven acá. Te tenemos ahí. Ay, no. Lo estamos viendo. Ese wake up. Wake up Milena. No puede romper, ¿eh? Porque le dieron a Milena también. Así que 31% asegurado. Esto al parecer se va a ir al juego número 5. Vamos a ver qué pasa. Más presión en la esquina. Tenemos el tipo. Plus frames. Barredora. Oh, parry no funciona. Esta vez Shadow Kick, Shadow Kick. Uh, buen challenge. Ahí, excelente punish de parte de Comeback. Y otra vez. Trabajando ese Comeback. Sean Bad. Let's go. La cremula. Vi. Toma. Bueno, Copa que está cerca de conseguir el Comeback. Uh, uh. Sí, se pegó. Oh, no, no ha sido el combo. No ha sido el combo. Ahí Shadow Kick lo hubiera terminado, ¿eh? Pulse buscando. ¡Claro! Le acaban de robar otra vez a Pulse. Set point para Sean Bad. Tirando niveles en esta final. Tirando niveles. Le damos a Camaleón, a Jay. Y ese es... Oh, we've finished. Oh, boy. Oh, boy. Uh, Shadow Kick. Vamos volando. Pulse en problemas. Comeback ahora súper en su mente. Ok. Bien. ¿Señor? No. ¡Uf! Parry, manito. Parry, manito. Y viene Pulcombo con Camaleón. Look at this. Uh, uh. Volamos y seguimos haciendo daño. 28%. Comeback con toda la ventaja. En problemas Pulse. En problemas Pulse. Wow. Comeback le acaba de robar todo a Pulse, señores. En ese skin está difícil. Está difícil. ¡Oh, Jay! ¡Chay! Camaleón lo hace, señores. Se la lleva a Comeback. Y aquí está el Fatality. De verdad que bien jugado por Comeback. Excelentes Comebacks los que consiguió en esta pelea. Pudo concentrarse. Pudo entrar en la mente de Pulse y llevarse la pelea 3 a 1. Muy bien jugado por Chumback. Avanza del lado del winner. Bien jugado. Muy bien jugado. Da raya a la vuelta a mí. Para él.